Bienvenidos a la web Valle, este es el área de gestión documental y atención al ciudadano. Aquí generamos las actividades administrativas y técnicas tendientes a generar la eficacia y transparencia en la consulta y conservación de la información institucional. Adicionalmente, damos respuesta a los requerimientos a través del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, finalizando con la satisfacción del usuario. Desde el proceso de gestión financiera, programamos, registramos y controlamos de forma eficaz los recursos para garantizar calidad, confiabilidad, razonabilidad, oportunidad en los estados contables, el control del presupuesto y los pagos requeridos. Aquí en el sistema de gestión de calidad, establecemos, documentamos, implementamos y mantenemos el sistema para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de la prestación de nuestros servicios. En el área de control interno, evaluamos la eficacia, eficiencia y efectividad de todos los procesos en pro del mejoramiento institucional. Esto con la ayuda de informes a entes de control, el plan general de auditorías y la implementación de estrategias de gestión del riesgo. En el área de gestión del talento humano, tenemos como objetivo proveer, mantener y desarrollar servidores públicos competentes y comprometidos. Junto con el componente de seguridad y salud, el trabajo que busca mantener las condiciones laborales adecuadas para el logro de la misión institucional, el mejoramiento continuo de los procesos y la satisfacción personal de los trabajadores. Desde el área de gestión jurídica, orientamos, asistimos, asesoramos y defendemos a la entidad en los procesos administrativos. Y desde contratación, adelantamos de manera eficaz los procesos de contratación de bienes y servicios en cumplimiento de la normatividad. En el área de gestión informática, garantizamos la integridad, confiabilidad, disponibilidad, seguridad y oportunidad de los datos. Y su procesamiento mediante el uso de las tecnologías informáticas. Que asegure la planeación, ejecución, seguimiento y control de la gestión institucional acorde con las necesidades de cada uno de los procesos. Aquí, desde este proceso, gestionamos la provisión oportuna de los recursos físicos y de servicios administrativos de la entidad. Mediante la administración, mantenimiento y control de los bienes necesarios para la satisfacción de las necesidades de los procesos. Y de Suecia y delugi, desde este proceso, gestionamos con las necesidades de los procesos. Y además, las necesidades de la orthopdiación de los procesos. Y reiteramos una visita, que empiezo a la Check Het Mihajial en los procesos. Y hech seems y empezamos Radow de Consecretira por la la Qualidad. Dregulalle 3